Hola, mi nombre es Suani Noblesilla y estoy en el sábado Altamora. Mis compañeritos y yo te mostraremos nuestra institución educativa. Ven y acompáñenme. Este es mi salón de juego. Siempre venimos para los niños y para jugar. Nosotros los niños tenemos una cancha de fútbol para nosotros solos y un cosito para que no nos las tomemos las piernitas. Estamos separados de una de mis compañeros grandes. Nuestro espacio se llama Campos y el Jardín. Si queremos hacer una visita por nuestro cumpleaños, también tenemos un salón para divertirnos. Recibimos computación para aprender más de la tecnología. Nuestras salas son amplias y mentiradas. También tenemos una cancha de minibásquet justo para nosotros. Hay algo que nos gusta mucho, nuestro bosque. Podemos jugar y imaginar un espacio lleno de arbolitos. Nosotros también tenemos nuestra área de juegos cubierta de arbolitos que nos protegen del sol. También tenemos momentos de diversión como el día del niño, el día de los abuelitos, los papis, las mamis. Además de las jornadas deportivas, la gincana y el baile de gala. El inglés es importante. Tenemos un alto nivel de inglés ahora. Nuestro año, vamos a tomar el examen que nos dará la certificación internacional para Cambridge. Los estudiantes de los 9 a los 3 bachilleros tendrán la oportunidad de obtener esta importante certificación. También recibimos clases de ingles para la universidad y la universidad. ¿Te gustó nuestro colegio? Te invitamos a ser parte de él. ¡Somos Revolar la Mía! La Mía!